Mijain López, gloria del movimiento deportivo cubano, invitado por Pan & Sport. Bueno, ante todo, queremos conocer, camino a los Juegos Olímpicos, tu quinto título, que estás haciendo en los entrenamientos, hasta el momento están ya intensos, de alguna manera estás en una fase de comienzo. ¿Cómo te sientes en aras de llegar a la mejor forma deportiva a París? Bueno, en sí, este año hemos hecho la preparación causadamente, ya que después de tantos dos años, después de los Juegos Olímpicos, que no entrené prácticamente, tuve dos años prácticamente de descanso, empezamos la preparación en la cual he ido haciendo las cargas pausadamente, ya que hay que, por la edad, por todo, para no sufrir una lesión, creo que es algo en lo cual lo estamos haciendo a la perfección, el buen entrenador y yo. Este año tuve la posibilidad de ir a Bulgaria con el equipo, hacer la preparación, fue muy buena la preparación, una preparación en la cual fue demostrativa, ¿no?, por todos los resultados que tuvo la lucha greco en el campeonato mundial, y nada, tenía la mentalidad de poder venir aquí a estos Juegos Panamericanos, no pude venir, por cosas que pasaron, ¿no?, cosas a las cuales la vida te da sorpresas, ¿no?, pero nada, creo que la mentalidad y el enfoque el cual tenemos todos, es los Juegos Olímpicos, me siento normal, tranquilamente, me siento confiado en el sentido o no confiado, como decimos nosotros en la parte deportiva, si no confiado que sí se puede lograr el objetivo, creo que el objetivo es lograr la medalla de oro, una quinta medalla de oro en los Juegos Olímpicos, tuve la posibilidad también de estar en el campeonato mundial y ver los clasificados y los que tuvieron la medalla de oro, plata y bronce, ¿no?, atletas, en los cuales ya he tenido la posibilidad de luchar en otras ocasiones con ellos, y creo que no debe haber problema para poder tener esa resistencia en los Juegos Olímpicos. ¿Estás entrenando de alguna manera aquí también en Chile? Sí, aquí en Chile tengo la posibilidad ahí en el mismo hotel, en el gimnasio, poder hacer algunas cositas, ¿no?, ya que todavía no ha llegado la selección de lucha aquí, están en Brasil terminando la última preparación para enfrentar los Juegos Proamericanos, pero no, creo que solamente haciendo mis carreritas y haciendo mi plan táctico, ¿no?, moviéndome, mi físico, creo que es una forma de seguir la continuidad del trabajo para enfrentar los entrenamientos. El competidor de Irán, que viene en ascenso, nuevo campeón del mundo, ¿no es una preocupación? No, es un atleta en el cual ya se había hablado con el entrenador Trujillo, un atleta en el cual siempre se ve, ¿no?, el ascenso, como dice usted, de que viene con ese deseo de tener ese resultado, ya tuvo resultados, ganó el campeonato mundial por primera ocasión, fue un atleta en el cual luchó conmigo en los Juegos Olímpicos, la pelea fue una pelea 10-0, es joven, tiene deseos, pero tiene que contar con Mijair porque Mijair es Mijair, y creo que no debe haber casualidad en los colchones, creo que es un atleta que tiene perspectiva, pero hay que respetar el viejo. Entonces Mijair solo entrenará hasta París, no hay competencia en el camino. Competencia puede haber en el camino, nosotros tenemos un organigrama al cual debemos ir para Bulgaria, según y en Bulgaria dar algunos eventos donde podré participar, quizás pueda participar en algunos torneos, que me va a hacer, ¿no?, el camino para poder hacer por primera vez, o por primera vez, ¿no?, el rival más fuerte que tengo yo, que es el peso, creo que eso sería algo importante, queríamos hacerlo ahora aquí en los Juegos Proamericanos, no pudimos hacerlo, pero no importa, creo que Mijair, todos los resultados que he obtenido, los he obtenido siempre con la mentalidad fuerte y no he tenido problemas con esas partes. Es decir, ¿el peso fue lo que impidió que compitieras aquí en Chile? No, sí, el peso, el peso fue un factor en el cual me impidió que compitiera aquí en Chile, pero bueno, hubo otros factores como la pérdida de mi papá, como faltas de entrenamiento, y no quería llegar aquí a los Juegos Proamericanos con déficit de entrenamiento, ya que todo el mundo en Cuba me ha visto a mí siempre dando lo mejor de mí en los campeonatos multidisciplinarios, y creo que el venir aquí y no estar en óptimas condiciones no me vendría muy bien, ya que el enfoque final mío sería los Juegos Olímpicos, y me gustaría que nunca por mi mente pasara de un cansancio, de pasar a nada, ¿no?, que mi mente siempre estuviera en Mijair López, que siempre estaba arriba de los coches. Está bien, bueno, muchísimas gracias, en nuestro sentido pésame por la pérdida de tu papá. Gracias, gracias.